Música Otro uniforme No hay 1000 No hay 1000 Jimmy No Jimmy New Que lo eres En América En América En Cruz Azul Ya está Tengo que nadie nos pierda Ahí está Ódíame Ódíame En la fase En la fase En la fase En la fase Afuera Sigue En la fase Criado En la fase En el momento En la fase En la fase En la fase En la fase Música Acuérate que se lo está engorratando el coach. Otra vez, ¿me lo enviarle? El pollo de azúcar. El pollo necesita una calentadita. Bien, 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 chavos. Bien, más grandote. Llévatelo para tu casa. Vamos a darle un fuerte aplauso al enano. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Muchas gracias. Otro, otro, otro. ¿Quieres un trofeo? ¡Bravo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bien, bien, bien hecho, chavo! Hay que agradecerle al camarón ¡Bien, bien, bien! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Oscar! ¡Oscar! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¿Pueden ponerte la foto aquí? ¿Para tomar la foto? Sí, tenemos que ir aquí a un consejo. ¿Dónde están los 5.000 dólares? La foto, por favor, muchachos. ¡Vamos, bicho! ¡Vamos, bicho! Tengo que se me están pasando una novela. Yo la tengo grabada, ¿vale? ¡Mañana! ¡Vamos, bicho! ¿Vamos, bicho? ¿Enano, bicho? A la cara del correo. ¡No! ¡Vamos, bicho! ¿Quieres un partido? ¿Pueden ponerle la foto a la noche, ¿la vamos a ponerle a la foto? ¿La foto si te doy al día, por favor? ¡No puedo estar aquí si te da cuenta! ¡Este différent! ¡Ya no y3! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ok, vamos a darle un fuerte aplauso al campeón Roma Señores ¡Woo! ¡Woo! Vamos a darle el detruteo al mejor jugador del equipo Roma que es Sancho Ramón ¿Qué es? Portero ¿Dónde está mi portero? ¡Portero! ¡Woo! 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 Vamos a dar un fuerte aplauso al que Sacol ha siempre estado aquí, siempre, constante, para mí es Ramón. ¡Bien hecho, Ramón! ¡Al enojón! ¡Al enojón del equipo Roma! ¡Al enojón del equipo Roma! ¡Al enojón del equipo Roma! ¡Al enjol Oscar Martínez el brasileño mexicano el que se comió las hamburguesas el ¡Néstrσα! Néstrσα el conejo ¡Néstrσα el conejo! ¡Néstrσα el conejo! ¡Néstrσα el conejo! ¡Néstrσα el conejo! El이� vorne ¡Entonces practicamos! ¡Claro, mi hermosa! ¡Carlos! ¡Carlos Baena! ¡Carlos! ¡Cámona, Carlos! ¡Cámonos! ¿Le damos la teléfono? ¡Ay, Dios! ¿A quién le dedicó ese partido? ¡Ay, dos! ¡Ay, dos! ¡Ay, dos! ¡Ay, dos! ¡Ay, dos! El mejor jugador, José! ¡José! ¡Bravo! 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 ¡Balco! 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 ¡Bravo! ¡Rafa! ¡Rutilo! 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 ¡Rafa! ¡Mauri! ¡Mauricio! ¡5-3! ¡Ey! ¡5-3! 5-3 ¡5-3! ¡3-0-3! ¡Rafita! ¡Rafita! ¡Rafa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros ya sabemos, pero algunos no saben. El Ruti dejó de acompañarnos porque tuvo un accidente. No se los dije para no cuestionarlos más, ¿verdad? Tuve un accidente, estuvo en el hospital y acaba de salir el día de hoy. Le dije que íbamos a aplicar el triunfo hoy. Tuve un accidente, de verdad, un accidente serio como el que tuviste tú cuando estábamos peleando el primer campeonato. Así que ya les paso su número para que lo quieran. Esta medalla va a aparecer. También tenemos otra persona que está a grave de salud. Omar, te dije, el campeonato va también para tu abuelita. Vamos a dar un fuerte aplauso para el campeón, el equipo comandado por Oscar Martínez, que ha hecho lo mejor que ha podido. Tres veces campeón con sus guerreros. Y eso es para darle un fuerte aplauso y un abrazo desde todos ustedes. Vamos a darle un fuerte aplauso a Oscar. Vamos a darle un fuerte aplauso. Gracias.